hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual te voy a mostrar cómo implemento lo que es un compresor multibanda en la etapa de mastering o en los procesos de mastering ya que muchas veces hemos escuchado que la gente nos dice oye agrega un compresor multibanda en la etapa de mastering ya que puede ayudarnos a balancear un poquito más nuestro track y realmente es cierto nos puede ayudar a balancear las tres bandas de frecuencias básicas que conocemos que son los bajos medios y altos y esta vez lo voy a hacer con lo que es máximos ok lo utilizo por la flexibilidad que tiene porque puede ser una puerta de ruido un expansor compresor multibanda y compresor general no me voy a detener ojo no me voy a detener mucho a explicar todos los parámetros que tenemos aquí esto ya será ocasión de otro vídeo y bueno voy a empezar a implementarlo primeramente lo que hago es dividir mis tres bandas como lo hago simplemente me posiciono empiezo con la banda de los bajos presión aquí solo y voy a escuchar qué es lo que está agarrando solamente esta banda de frecuencia solo nada más vamos a escuchar esto voy a reproducir ok lo dejé alrededor de 90 de 100 hertz esto porque solamente quiero darle un poquito más de redondez a la sección baja o sub baja igual quiero darle esa redondez puliendo un poquito y dándole un poquito más de impulso y realmente donde lo tenías escuchaba un poquito la tarola pero eso lo voy a dejar en el rango medio vamos a escuchar ok como podemos apreciar el rango medio es un poquito más susceptible a lo que es el oído humano como ya lo había mencionado en videos anteriores para balancear tu mezcla y mastering te dejo aquí el vídeo va a aparecer en la parte de arriba y pues bueno luego voy a acomodar la sección alta que realmente yo creo que la voy a dejar realmente aquí la voy a dejar porque simplemente lo que voy a hacer es darle redondez a la sección baja o sub baja a los medios les voy a dar un poquito más de impulso o apertura estéreo y la sección de claridad quiero tratarla un poquito más delicadamente porque suenan ciertos sonidos muy muy agudos entonces quiero tratarla delicadamente entonces esto nos va a servir para separar esas tres bandas principales y balancearlas de una forma más rápida y general vamos a escuchar ok ahora voy a desactivar y activar con simplemente estos cambios que hice fue como ecualizar de forma rápida y veamos cómo se va a escuchar la canción suena un poquito ya más estable suena un poco más balanceada ahora vamos a comprimir un poco la compresión nos vamos a ir a esta sección que viene aquí y podemos guiarnos con la sección de monitor para ver la forma de onda como lo que es lo que estamos haciendo aquí y así y ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue lo que hice? En la sección baja lo que hice fue expandir un poquito más esa gordura que me daba esa sección como ya había mencionado y tratar de limitar o más bien comprimir esos picos de una forma distinta. Eso es lo que me gusta de Maximus que nos deja actuar de forma distinta y aparte agregar. Entonces lo que hice fue un ataque rápido y liberación rápida nada más que esté puliendo las cositas que pasan y maximizando o expandiendo los sonidos que vienen por debajo como podemos apreciar. En la sección media realmente lo dejé tal cual porque me gustó como sonaba. Lo único que hice fue agregarle un poquito de separación estéreo que sonara un poquito más estéreo. Lo dejé alrededor de 29-30%. En la sección alta nada más comprimí muy poco como podemos ver en estos surcos y agregué también separación estéreo alrededor de 15-17% y esto me va a ayudar a ir como sumando poco a poco poco a poco para que mi máster suene un poco mejor. Ahora lo que hice al final en el máster fue agregar ganancia para impulsar un poco más la mezcla. Ahora lo que voy a hacer es quitarle esa ganancia y vamos a escuchar cómo suena con Maximus y sin Maximus. Ahora aquí lo que hice fue impulsar como ya podemos ver visualmente impulsar lo que es el rango medio y el rango alto un poquito más para equilibrar lo que es o balancear hacerlo un poquito más planito todo mi espectro y que sonara parejo. Porque cuando lo dejo desactivado está muy prominente lo que es la sección baja y la sección alta suena muy muy opaca los leads no tienen ese brillo no tienen esa claridad entonces esto fue lo que hice darle la claridad darle la presencia y mantener comprimido pero a la vez redondo la sección baja de lo que es mi track. Entonces Maximus nos puede servir de una forma bastante bastante buena como ya lo dije va a ser un video más adelante donde pueda explicar todos todos los parámetros que tiene Maximus pero de esta forma puedes aplicar un compresor multibanda. Generalizando y como conclusión el compresor multibanda puede balancear de forma bastante rápida tu track para que suene equilibrado ok entonces hasta aquí este video si te gustó comparte comenta y suscríbete ya que sería de gran ayuda. Y también recuerda que estoy ofreciendo servicios de mastering mezcla y clases online o presenciales si vives aquí en Guadalajara puedes contactarme en el correo que voy a dejar en la descripción y nos vemos en el siguiente video.